Fonbella y Lanjarón, de Aguas Danone, han presentado la obtención de la certificación B-Corp, convirtiéndose así en las primeras marcas del sector del agua mineral natural en España y Europa en conseguir este reconocimiento. Queremos tener un impacto global, un impacto sobre la sociedad, ser actor para el bien común y creo que tener la ayuda del equipo B-Corp para evaluarnos y para evaluar nuestra manera de trabajar es muy importante para estar seguro que hacemos las cosas bien. Aguas Danone ha conseguido esta certificación por cumplir los más altos estándares de desempeño social y ambiental, transparencia pública y responsabilidad legal, consiguiendo un equilibrio entre progreso económico y social. Cualquier empresa que está ahora mismo y sobre todo grandes compañías que se adhieren a B-Corp y lideran este movimiento desde sus marcas, es sobre todo el ejemplo. Luego, ese espíritu de mejora, de realmente elevar los estándares del sector, comprometerse, como hemos visto y como hemos escuchado aquí, con nuevos retos, nuevos objetivos, plena circularidad, inclusión y diversidad en su modelo de negocio. Como parte de sus compromisos a corto plazo, Fonbella y Lanjarón han hecho público el objetivo de conseguir que todas sus actividades sean cero emisiones netas en 2030. Con el objetivo de que el agua que se origina en la naturaleza mantenga su pureza, Fonbella y Lanjarón trabajan para tener un impacto positivo en los ecosistemas naturales desde su cadena de valor y hasta sus comunidades próximas.